hola qué tal estimos amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes y vean no se suscripta habrán visto este vídeo que salió el día de ayer donde un ciudadano en guayaquil salió 10 para las 11 de la noche y con su hija menor edad no sé si que fue a comprar puesto en la calle andando con celular y viene dos pillos en moto le golpean la en la cabeza y le dan un tiro al parecer le rozó la pierna y la niña asustada es comprensible y este es el nivel de inseguridad que estamos viviendo en la costa principalmente porque en la sierra en la masona no es tanto más la cosa está fregada aquí en la costa y los candidatos es a eso lo que debo este referirme que los temas principales son seguridad salud y empleo esos son los temas principales si te pone a hablar de dolarización donde la prensa te va a como piñeta en fiesta cumpleaños no son temas irrelevantes el dólar no lo van a sacar se va a quedar pues si te pone a hablar vean lo que sucedió con la lista corre y este vídeo es la realidad que se viene le cobra eso es lo que los candidatos deberían enfocarse darle una solución a los ciudadanos porque eso es lo que quieren los ciudadanos un país donde se pueda vivir de forma tranquila no no es que estamos pidiendo llamadas para llegar a eso se va a necesitar cambios de varias generaciones es decir un chip completo para llegar a nivel de suiza de austria de japón donde tú puedes caminar a cualquier hora del día o la noche no te pasa nada no lo que la gente quiere es llegar a esos niveles que se vivió en el 2015 2016 donde tú podías tranquilamente conversar en la esquina de tu casa ya sea en la mañana tarde en la noche con amigos con vecinos con familia y no te pasaba absolutamente nada así es ahora no se puede ver lo que le sucedió este ciudadano que salió con su hija y estos pillos ya esta gente vean esta gente que está está se puede decir la palabra decidida a darte con todo esta gente debería tener un acto especial ahí eso los derechos humanos no porque esta gente te sale a dar con todo esta gente no tiene piedad de ti y eso es lo que le estamos diciendo que el coib es decir código penal debería reformarse y todo pillo que esté armado deberían tener fuertes multas y acumulativa por ejemplo robando cinco años porte de arma ilegal 10 años de banquín se intentó de quitarle la vida que se yo 25 ahí van este 35 40 años así es 40 años por ese hecho y de trabajo forzado siempre les he dicho los ppl deberían estar trabajando agricultura cortar monte barrer pintar confeccionar los uniformes a los estudiantes etcétera porque esta famosa frase que sea ni yo recuerdo que sea mi abuela que cuando el diablo no tiene nada que hacer saca los títeres a vender es decir esta gente está en la cárcel sin hacer nada y su cerebro por estar vagos comienzan a maquinar la maldad así que si lo mantiene ocupado vamos a tener mejor rehabilitación social a lo que son los ppl entonces así la delincuencia que en guayaquil y en la costa está desatada y guillermo lazo no sea absolutamente nada él le vale tres pepinos porque él su familia y su banco están bien resguardados le vale tres atadas ustedes ya saben lo que quiero decir sé todo lo que les quería conversar sobre este tema muy delicado lo que es la seguridad y se necesita se necesita un equipo antimafia europeo ruso y chino para combatir esto y si lo hay esto se va a demorar unas varias décadas porque si no lo hacen nunca vamos a hacer este juego va a empeorar ya vamos a superar a colombia vamos a superar a méxico y va a ser invivible aquí va a ser invivible eso es lo que les quería conversar muchas gracias le me gusta que tu excelente día escriban los comentarios que piensan de esto y suscríbanse al canal de youtube muchas gracias suerte para todos ustedes ya cuidarse nos vemos chao